La Oración La Oración Dios Escucha La Oración La Oración La Oración Gloria a Él 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 Dios contesta mi oración Dios contesta mi oración Gloria a Él 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 Pero ahora se mueve dentro de mi corazón Pero ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Ando buscando un avivamiento Ando buscando en esta noche el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Ando buscando un avivamiento El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Manda fuego Señor Manda fuego Señor Necesito tu grande poder Manten fuego Señor, manten fuego Señor Necesito tu grande poder Iglesia Señor, tu Iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu Iglesia Señor, tu Iglesia Señor Necesita tu grande poder Así, así, así se alaba a Dios 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 Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios Te alaba a Dios Te alaba a Dios Te alaba, te alaba Te alaba, te alaba Te alaba, te alaba ¿Dónde está el feliz Te alaba, Señor? Te alaba, te alaba Te alaba, te alaba Te alaba, te alaba Te alaba, mi Señor Te alaba, te alaba Te alaba, mi Señor Te alaba esta noche Te alaba, te alaba Te alaba, te alaba Por tus obras Te alaba, te alaba Te alaba, mi Señor Sí, alaba, sí, alaba mi señora, alaba llamar tu Dios, alaba llamar tu Dios. ¡Alábala con paso! ¡Alábala con Dios! ¡Cosa, mi hermano! ¡Cosa, mi hermana! No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el poder de Dios. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Te quema, te quema, te quema. Te quema, te quema, te quema. Te quema el poder de Dios. Te sana, te sana, te sana. Te sana el poder de Dios. Te sana, te sana, te sana. Ahora, 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 ahora. Ahora, en este momento, te llena, te ministra, te sana, te liberta. Ahora, 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 ahora. Para el poder de la palabra. Para el poder de la palabra. Ahora, ahora. La ministra, la ministra, la ministra. Te liana, te llena, te llena. Te llena, te llena. Te llena, te llena. Te llena el poder de Dios ¡Haz más! ¡Más! ¡Más poder en tu vida! Te llena, te llena, te llena Te ministra, ahora te prepara Te prepara, más poder a la autoridad de tu vida ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Y mi tierra es la nación! ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Más poder para orar! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más autoridad! ¡Reciba! ¡Va a estar! ¡Va a estar! ¡Te llena! ¡Te llena! ¡Te llena! Te ministra, te ministra Te ministra, te ministra en esta noche ¿Dónde está la noche ahora, amor? ¡Sorten esta noche ahora, amor! ¡Que la gente se ve aquí! ¡Que aquí el vestido salto! ¡Que aquí el vestido salto! ¡Que aquí el tu cadera de mi vida! ¡Que aquí el vestido salto! ¡Que aquí el vestido salto! ¡Poder! 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 ¡Qué brisa! ¡Poder, qué brisa! ¡Poder, qué brisa! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uh! ¡Esto lo está haciendo! ¡Más, más, más poder! ¡Más autimental! ¡Está en espanto! ¡Oh! ¡Llena! 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 ¡Llena esta noche! ¡Llena! ¡Oh, poder del Dios! ¡Oh, poder de los malditos! ¡Aquí está su gloria! ¡Aquí está su gloria! ¡Aquí está su poder! ¡Llena! 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 ¡Ll Recibe más, no te conformes con lo que tienes Recibe más, recibe más, recibe más en esta noche Ahora recibe, dile Padre mío Renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas Haz más unción en mi vida, dile Más la unción, naciente la unción sobre mí Naciente tu poder sobre mí, dile Ministro de intercesión, recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios, más poder para orar Más poder, más poder para ministrar Más poder, más poder, recibe Recibe O poder de Dios O poder de Dios Si en el mundo has caminado Y la paz no has encontrado Prueba Cristo Si lo has probado todo Y todo te ha fallado Prueba Cristo Él es tu amigo fiel No hay otro Como el hermanos de Olinte Si lo has probado todo Y todo te ha fallado Ven a Cristo Porque no le dices en medio de la situación Dile Estoy confiando Señor En medio de la situación Dile Tú eres fiel Señor Tan fiel A mí ¡Qué lindo! Nunca me has dejado Aunque debil soy Aunque debil soy Tú has estado conmigo Estoy confiando En medio de la circunstancia Señor En ti Dale fuerte aplauso Ese rey glorioso Ese rey hermoso Que te atiende Que no te deja solo No te deja sola En tu problema Él es tu rey El que gobierna tu vida El que gobierna El mundo entero Él tiene poder Para cambiar tu situación Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Hemos cantado Estos cantos Para honra y gloria Del Señor fuel Je m'ami No te deja solo Estoy confiando Estos cantos